Hola, para hoy les he traído una serie de problemas con fracciones. El primer problema, ¿qué fracción del triángulo equilátero ABC representa la región sombreada? Para resolver este ejercicio lo voy a hacer por partes. Primero voy a determinar qué fracción es el triángulo JKL para el triángulo grande y luego qué fracción es el triángulo GHJ para el triángulo ABC y luego sumo las dos regiones. Bien, para poder determinar qué fracción es este triángulo para el triángulo ABC tengo que ver cuántos de estos triángulos pequeños van a caber en todo el triángulo grande. Bien, entonces voy contando por partes. Primero en el triángulo FGI. En el triángulo FGI hay cuatro de estos triángulos. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces por aquí ya van cuatro de estos. Ahora observo que hay cuatro también triángulos similares al triángulo FGH. Tengo aquí uno, dos, tres y este cuatro. Entonces aquí van cuatro por cuatro, dieciséis. En esta parte de aquí hay dieciséis de estos triángulos del triángulo JKL. Entonces aquí hay dieciséis, aquí también hay dieciséis porque todos los triángulos son iguales. Dieciséis, dieciséis, dieciséis y dieciséis. Dieciséis por cuatro, sesenta y cuatro. Es decir, en el triángulo ABC hay sesenta y cuatro de estos triángulos pequeños. De manera que este triángulo, esta región es un sesenta y cuatro avos del triángulo grande. Bien. Y también puedo observar que el triángulo GHI es cuatro veces el triángulo JKL. Por ejemplo aquí, si yo lo divido esto aquí, observo fácilmente que este triángulo es cuatro veces el triángulo de acá. Entonces, si este triángulo es un sesenta y cuatro avos, el de acá será cuatro sesenta y cuatro avos. Y sumo las dos regiones y obtengo una suma de fracciones que tienen el mismo denominador. Simplemente sumo los numeradores y el denominador es el mismo. Cinco sesenta y cuatro avos. La fracción resultante no se puede simplificar. De manera que toda la región sombreada representa cinco sesenta y cuatro avos del triángulo ABC. Ahora tenemos un problema de razonamiento con fracciones. Los problemas de razonamiento donde se utilizan fracciones, las situaciones son similares a los problemas con números naturales. Sino que ahora los datos son fracciones. Pero las situaciones son similares. Es decir, que sumamos cuando tenemos que agregar algo, restamos cuando tenemos que quitar algo. Sino que los datos ahora son fracciones. Bien, en este problema tenemos cuánto tiempo gastó José en subir y bajar un cerro si tardó tres cuartos de hora en subirlo y media hora en bajarlo. Me preguntan el tiempo total en subir y bajar el cerro. Entonces hay que hacer una suma. Sumar el tiempo que tardó en subirlo con el tiempo que tardó en bajarlo. Sino que los datos son fracciones. Entonces sumo tres cuartos de hora más media hora. Bien, hay fracciones equivalentes. Tengo una suma de diferentes denominadores. Para poder sumar tengo que tener fracciones con el mismo denominador. Observo que el mínimo común múltiplo de los dos denominadores es cuatro. Porque el cuatro es múltiplo de dos. Entonces la primera fracción queda igual como tres cuartos más una fracción equivalente a un medio que tenga denominador cuatro. Es dos cuartos. Bien. ¿Cómo obtengo el dos cuartos? Hay varias formas. Una, multiplico por dos tanto el numerador como el denominador. Multiplico por dos. Dos por dos, cuatro. Y dos por una, dos. ¿Por qué por dos? Para obtener cuatro que los denominadores sean iguales. O también un método más mecánico para resolver esto es dividiendo el mínimo común múltiplo para el denominador y ese resultado lo multiplico por el numerador. Cuatro dividido para dos a dos y dos por uno, dos. De esa manera obtengo el numerador de la fracción equivalente. Ahora que ya tengo las dos fracciones con el mismo denominador, ahora sí las sumo. Tres cuartos más dos cuartos. Sumo los numeradores. El denominador queda igual. Cinco cuartos. Puedo expresarlo también como número mixto. En cinco cuartos tengo un entero. Porque un entero son cuatro cuartos. Entonces tengo un entero y me sobra un cuarto. Entonces la respuesta al problema es que tarda una hora, respuesta una hora y un cuarto. Una y un cuarto de hora. Ahora tenemos un problema de aplicación con la geometría. Me dicen cuál es la medida del lado desconocido si el perímetro del pentágono es veinticinco enteros con un décimo de centímetro. Bien. Para resolver este problema, conozco el perímetro que es la suma de todos los lados. Entonces conozco la suma total, hay un lado desconocido. Entonces lo que voy a hacer es sumar los cuatro lados que conozco y ese valor lo resto del total y esa diferencia va a ser el lado desconocido. Es decir, tengo que sumar cuatro quintos más ocho enteros un tercio más cuatro enteros un medio más cinco. Todo eso está dado en centímetros. Bien. Para resolver esto, puedo llevar los números mixtos a fracción. Es una forma. Recordemos cómo se lleva un número mixto a fracción. Se multiplica. Tres por ocho, veinticuatro. Más uno, veinticinco tercios. Podría ser eso. O también cuatro quintos más un tercio más un medio. Bien. Tengo que sacar primero el mínimo común múltiplo de los denominadores. Mínimo común múltiplo de cinco, de tres y de dos. Vamos a recordar el método. Mínimo común múltiplo, aunque puedo observar que el mínimo común múltiplo es treinta porque ningún número está contenido en los otros. Así que el mínimo común múltiplo será la multiplicación de los tres. Pero vamos a recordar el método. Descomposición. Mitad uno, tercera de tres uno y quinta de cinco uno. Se descomponen los números y la multiplicación de lo que me queda es el mínimo común múltiplo que es treinta. Cinco por dos, diez. Por tres, treinta. Treinta. Voy a encontrar las fracciones equivalentes con denominador treinta. Divido treinta para cinco a seis. Es decir que esta fracción, el numerador tengo que multiplicarlo por seis. Seis por cuatro, veinticuatro. Más treinta dividido para tres a diez. El numerador tengo que multiplicarlo por diez. Diez por uno, diez. Más. Y el otro numerador, treinta dividido para dos a quince, hay que multiplicarlo por quince. Hago la suma. Veinte, treinta, cuarenta, cuarenta y cinco, más cuatro, cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve, treinta avos. Cuarenta y nueve, treinta avos, que equivale a un entero. Un entero son treinta, treinta avos. Como tengo cuarenta y nueve, es decir, un entero con diecinueve treinta avos. Bien. Entonces, ahí tengo la suma de las partes fraccionarias. Bien. A esto tengo que sumarle la parte entera. Los enteros tengo ocho más cuatro, doce, más cinco, diecisiete. Es decir, al resultado de las fracciones tengo que sumarle diecisiete, que es la parte entera. Entonces, la suma de todo esto será diecisiete más uno, dieciocho enteros con diecinueve treinta avos. Bien. Esa es la suma de todos estos lados. Ahora voy a calcular cuánto me falta para llegar a veinticinco undécimo y eso será el lado desconocido. Entonces, tengo el perímetro, que es veinticinco enteros un décimo, y tengo que restar la suma de los otros cuatro lados, que es dieciocho enteros con diecinueve treinta avos. Bien. Para hacer esta resta voy a aplicar el otro método de llevar los números mixtos a fracción. Entonces, veinticinco enteros un décimo, multiplico veinticinco por diez, que es doscientos cincuenta más uno, doscientos cincuenta y uno, sobre diez, menos dieciocho por treinta, que es quinientos cuarenta, más diecinueve, quinientos cuarenta, quinientos cincuenta y nueve. ¿Qué es lo que me queda? Sobre treinta. ¿Y de diez a nueve? Bien. Mínimo común múltiplo de los dos denominadores, treinta, treinta es múltiplo de diez, divido, treinta para diez a tres, doscientos cincuenta y uno, por tres, es, vamos a hacer la multiplicación, doscientos cincuenta y uno, por tres, tres, quince, con uno, setecientos cincuenta y tres, menos treinta para treinta a uno, por quinientos cincuenta y nueve, la misma cantidad. Ahora hago la resta, voy a hacer la resta aparte, setecientos cincuenta y tres, ya lo tengo aquí, menos quinientos cincuenta y nueve, nueve para llegar a trece, cuatro, llevo uno, se hace seis para llegar a quince, nueve, con uno, seis, uno. Tengo ciento noventa y cuatro, sobre treinta centímetros. Ahora puedo simplificar esta fracción antes de llevarla al número mixto. Ciento noventa y cuatro dividido para dos, nueve, catorce, siete, treinta dividido para dos, quince, tengo noventa y siete quinceavos, llevo eso al número mixto. Dividiendo a seis, quince por seis, noventa, perdón, noventa y siete, siete. De manera que el lado desconocido es seis unidades con siete quinceavos de centímetro. Ese es el lado desconocido. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.